¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy, como veis, vamos a hacer una recetita. No vamos a hacer nada de maquillaje. Vamos a hacer el tan conocido bizcocho de plátano o en Reino Unido lo llaman banana bread. Es como una especie de pan de plátano dulce que lo podemos utilizar tanto para las meriendas como para los desayunos o, bueno, muy buenamente cuando nos apetezca. Estos son todos los ingredientes y todas las cositas que vamos a necesitar. Vamos a empezar diciendo cada uno de los ingredientes y luego pasamos a la elaboración, ¿vale? Yo voy a utilizar este formato de molde, ¿vale? Es tipo plum cake pero más alargadito. Es el que tengo yo pero podéis utilizar el que queráis. Lo voy a engrasar previamente y le voy a poner un poquito de papel de horno para sacar luego bien el bizcocho. Vamos a necesitar una pizca de sal, cuatro plátanos maduros, como veis, así que tengan como la manchita más oscura. Vamos a necesitar dos cucharadas de leche, dos tazas de harina de trigo, ¿vale? De la de toda la vida. Dos huevos, una cucharada grande de limón, una taza de azúcar, vainilla al gusto, que a mí siempre me gusta ponerle prácticamente a todos los postres. Entonces, media cucharadita de bicarbonato, de sodio, un poquito de chispas de chocolate, o en este caso yo voy a partir una tableta, ¿vale? De chocolate negro. Media taza de nueces y por último una cucharadita de royal, de levadura química. Vale, estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro pan de plátano. Y vamos a comenzar con la elaboración. Lo primero que vamos a hacer va a ser triturar los plátanos con un tenedor o con un chafador de patata. Ya depende de con lo que os sea más cómodo. Y luego vamos a poner tanto los ingredientes secos por un lado como los ingredientes húmedos por otro. Y vamos a añadir la mezcla de haber triturado los plátanos a la masa, ¿vale? Después os enseño el resultado. Aquí, como veis, he añadido los plátanos, la leche, el limón y la vainilla, ¿vale? Que la vainilla es lo último que he puesto y lo mezclamos todo para que sea una mezcla homogénea. A continuación vamos a poner el aceite y el azúcar. Vamos a volver a mezclar para que sea también una mezcla homogénea. Y después vamos a poner ambos huevos, los dos, pero lo vamos a hacer uno a uno, ¿vale? Primero uno y luego el otro. Vamos a poner los huevos, el aceite, el azúcar. Vamos a mezclar. Y una vez que esté la mezcla homogénea vamos a poner uno a uno los huevos. Ahora lo que estoy haciendo es tamizar la harina con la sal, la levadura y el bicarbonato. Ya para finalizar, una vez mezclado todo esto, lo que nos faltaría sería añadirle las nueces picaditas y si nos apetece, las chispas de chocolate. Que yo voy a reservar unas cuantas también para la decoración. Vale, y ya tenemos por un lado las nueces, por otro el chocolate. Lo vamos a mezclar. Ni queda que decir que el horno tiene que estar previamente calentado a 180 grados, ¿vale? Y vamos a tener el bizcocho dentro del horno sobre los 45-50 minutos aproximadamente, ¿vale? De todas formas, se irá comprobando. Y iremos pinchando un palito, por ejemplo, y cuando veamos que sale completamente seco, pues es porque está ya nuestro postre, ¿vale? Así que nada, lo voy a pasar directamente ya al molde, ¿vale? Que lo tengo previamente engrasado y lo tengo por aquí. ¿Vale? Aquí lo podéis ver. Le he puesto aceite, ¿vale? Aceite bien de oliva, bien de girasol, del que queráis. En la base, luego he puesto encima el papel, lo he pegado a las paredes y listo. Vamos a poner nuestra masa dentro y la voy a adornar con un poquito de chocolate, nueces picadas y plátano, ¿vale? Así que ahora os enseño el resultado antes de meterlo al horno. ¡Tachán! Aquí estaría el resultado ya decorado. Le he puesto unas láminas de un plátano que he cortado por... Vamos, así que a ras, digamos. Y le he puesto una capita por un lado y otra por otro y un poquito de chocolate. Las nueces no se las he puesto al final. Así que nada, va directamente al horno durante unos 45-50 minutos. De todas formas, dependiendo de vuestro horno, el mío es totalmente eléctrico. No le voy a poner ventilador ni nada. Lo voy a ir bicheando cada X tiempo para que no se me queme. Y nada, vuelvo y os enseño el toque final, cómo ha quedado. Así que nada, espero que os guste. ¡Nos vemos! Hola, ¿podéis ver qué pintaza tiene esto? Tiene que estar súper rico. En mi horno ha tardado exactamente 45 minutos. He tenido que estar mirándolo porque pensaba que se iba a quemar, pero no. Como veis, ya ha salido perfecto. Tiene que estar un poco húmedo. Pero si metéis el palillo y veis que se quedan unas cuantas migas, no pasa nada. Ya estaría listo, ¿vale? Tened en cuenta que este bizcocho es más líquido de lo habitual y se queda un poquito húmedo por dentro. Es la textura que tiene que tener, puesto que lleva plátano. El plátano, queramos o no, tiene una consistencia más liquidita y le da esa cremosidad, por así decirlo, a la masa. Entonces, por eso que se queda un poquito húmedo, pero es la esencia de este postre o este bizcocho. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo esta receta. Que si os gustan este tipo de vídeos, le deis like para yo saberlo y poder seguir haciéndolo. Tengo pendiente de haceros la receta también del... ¿Cómo se llamaba? El brownie de chocolate, ¿vale? Que me lo pedisteis hace tiempo, pero es que me ha sido imposible. Hasta el momento a veces no tenía ingredientes y otras, bueno, pues por circunstancias no he podido. Así que nada, voy a dejar esto enfriándose. Y nada, lo dicho, que si queréis más cositas de este estilo, le deis me gusta. Si sois nuevos por aquí, que os suscribáis. Para así no perderos nada de lo que vaya subiendo. Y activéis la campanita para que a YouTube os lo notifique. Un besazo enorme y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!